Bienvenidos al segmento de deportes, Iván Zavala con ustedes, con la información nacional e internacional en el fútbol, la Copa América y la Copa Oro que continúan. Nicaragua estará sorteando su clasificación, probablemente frente a Haití es el partido clave, se necesita ganar sí o sí Nicaragua contra Haití este 20 de junio en lo que respecta a la continuación de Copa Oro después de la derrota estrepitosa de 4 goles a 0 frente a la selección de Costa Rica. Es un partido muy complicado para la selección nicaragüense, sin embargo está al alcance, Haití es una selección que realmente ha ganado algunos partidos, otros también hemos logrado conseguir victorias. Recordar aquel 2017 cuando se clasifica a Copa Oro por segunda vez en la historia precisamente frente a Haití. Ante las bajas de Carlos Chavarría, de Carlos Montenegro y del otro futbolista Marlon El Chino López, se ha confirmado la alineación de Nicaragua con Justo Lorente en la portería, con Copete y Oscar López en la defensa, Quijano y Rosas, los laterales en la media, Punjet, Baez y Kevin Serapio. Arriba Juan Barrera, Bonilla y Goufas estará sustituyendo a Betancourt en la parte de arriba en el caso de Goufas y Bonilla, Brian Bonilla que ha hecho un estupendo trabajo, ha sido el jugador más destacado por parte de Nicaragua en el juego amistoso frente a Argentina y en el primer partido frente a Costa Rica también logró tener un gran desempeño el jugador Brian Bonilla que aparece una vez más en el esquema táctico del director técnico Henry Duarte. De ganar frente a Haití es clave, ganar frente a Bermudas significaría la clasificación a la siguiente ronda, es bastante complicado el panorama para Nicaragua pero el rival más difícil ya pasó en este caso el candidato a ser líder del grupo en el caso de la selección costarricense de fútbol a nivel nacional que tiene que ver con el ámbito internacional, el torneo más importante de Centroamérica Norte y el Caribe, la CONCACAF. Vamos a hablar también de fútbol de Sudamérica porque la CONMEBOL continúa con la Copa América de Fútbol, un torneo muy importante por supuesto que reúne a los principales clubes, a las principales selecciones más bien a nivel internacional. Brasil se jugaba la clasificación ayer frente a Venezuela, había conseguido victoria de 3-0 en su primer partido frente a Bolivia. Esta vez faltaron los goles en la selección verde-amarela 0-0, marcador final frente a Venezuela, Perú por su parte le ganó 3-1 a Bolivia, Brasil tiene 4 puntos, Perú también tiene 4 puntos en el grupo A de la Copa América. Hoy Colombia que le ganó a Argentina en su primer partido, 2 goles por 0, se mide a Qatar, uno de los dos invitados. Recordar que la Copa América tiene como invitados a Japón de la Confederación Asiática y a Qatar de la Confederación Asiática también en este caso para buscar cómo equiparar el torneo, buscar cómo traer equipos de más calidad a este campeonato de la Copa América. Argentina se juega la vida, va contra Paraguay, un partido completamente difícil, complicado para la selección de Lionel Messi que no pudo conseguir importante resultado en el partido anterior. Se tuvo que conformar con caer 2-0, no está en su mejor momento la selección albiceleste, ni Di María, ni Agüero, ni Messi pudieron frente a la selección colombiana en el primer partido. Para Argentina ganar sí o sí en el partido de hoy. Y en el campeonato de béisbol, Germán Pomares hoy continúa los partidos de reprogramación previo a la última fecha que será este fin de semana. Huaco frente a Celaya Central en juegos de reprogramación, Ginoteca frente a los Toros de Chontales que ya están clasificados, Masaya frente a Rivas y Granada frente a Carazo. Este partido podría determinar este Granada-Carazo o uno de los clasificados a la siguiente ronda. Hay que recordar que Carazo y Granada están en disputa para meterse entre los 12 mejores a la siguiente vuelta del Pomares. Informo para ustedes en los deportes, Iván Zavala.